Venía a conocer A disfrutar Aristóbulo del Valle Está bueno sentirlo Los productos ahumados Cazan muy bien con los quesos En primera instancia con todos aquellos Que hayan sido sometidos al mismo proceso de elaboración Los fiambres son el complemento Por excelencia de una tabla de quesos En nuestra clásica picadita No puede faltar un jamoncito Un salame de campo Algún lever Un matambre casero Y por qué no, una buena mortadela bocha ¿Cómo está marchando el ratatouille, Juan? Muy bien, muy bien Ya está casi listo, así que terminamos Y vamos y comemos el ratatouille Está buenísimo Bueno, lo quiero probar Bueno, se vino a la provincia de Misiones Una elección realmente debida Teniendo una profesión tan amplia para desarrollar En cualquier parte del país y del mundo Y bueno, está en El Dorado hace varios años Lleva adelante una vida muy particular Pero cuénteme primero ¿Cómo fue ejercer la medicina en nuestra provincia? Y en esa especialidad La gastroenterología Bueno, fue muy interesante Porque habíamos muy pocos especialistas Entonces, un poco el tema de los aparatos Otro poco la relación con la radiología Como te decía yo Y después un equipo de médicos Que trabajábamos con esto del fondo común Con esto de que A pesar de lo que ganábamos Lo poníamos todo en un fondo Y había un hermoso cirujano El doctor del Longo Clínico y cardiólogo Después pediatra Valete Que era el anestesista Pero también clínica médica Éramos un equipo Que a uno le permitía ir a un congreso Y seguir ganando lo mismo Que a uno le permitía ir al barrio A atender a la gente pobre Y seguir ganando lo mismo Que a uno le permitía A las vacaciones Y seguir ganando lo mismo Entonces, entre todos Nos repartíamos Lo que se había ganado ese mes Qué bien Eso fue un grupo muy interesante En esta otra avenida En esta otra avenida De Amisiones Del 96 La última, ¿no? Claro, que fue el año Que se votó por el NOA Corpus En esta última avenida Ya vine jubilado Ya vine con ganas de hacer Lo que yo sabía Que era la parte de salud Pero ya a nivel social Ya a nivel de la pastoral Por eso estuve con piña Por eso la pastoral De la salud nuestra Tenía más que ver No solamente con los enfermos Sino con esto Cómo hacemos para cuidar la salud Cómo hacemos Y en eso me di cuenta Muy rápidamente La importancia que tiene esto De cuidar el agua De cuidar el ambiente Bueno, pero para empezar Usted comenzó adoptando Un estilo de vida Totalmente distinto Claro Pero por eso Culturalmente cambió Cambié Pero cambié para el lado bueno Sí, seguro que sí O sea, integrarme a la naturaleza Significa también Estar con ella ¿No es cierto? Sentirla Que uno es parte de eso Sentir esa tierra Sentir las plantas Sentir De que son hermanitos de uno ¿No es cierto? De que son parte de uno Y que uno es parte de todo eso Entonces se deja de lado Aquello de que los seres humanos Somos lo más Lo central, digamos ¿No? Lo que se llama el antropocentrismo Y pasamos al biocentrismo Lo central es la vida Claro Y entonces Misiones a mí Me enseñó muchísimo eso Me enseñó eso Me permitió acercarme a la tierra A la Pachamama A entender que eso es un ser vivo Que todo el planeta es un ser vivo Y entonces fui viendo Las cosas que nos perjudicaban Y encontré esto De un modelo productivo Que va perjudicando En el sentido de Cómo va Digamos Desplazando a la gente del campo La gente que produce Nuestros alimentos Se van desplazando Y reemplazando por pinos Esto decía nuestro obispo Piña ¿No? Yo quiero ser obispo de la gente Y no de los pinos Claro Y entonces en este modelo productivo Se da preferencia a los pinos Que quiere decir que Nuestra gente tiene que salir De la chacra Tiene que ir a engrosar Los cinturones de pobreza Y todo eso nuestra pastoral Observaba y veía Y aprendía De todas estas cosas Y entonces esto De la salud integral ¿No? Que le quiero preguntar Hablando del tema de la salud ¿Qué está primero? ¿La naturaleza ¿La medicina o la parte científica? ¿La medicina tradicional O la medicina natural? Bueno Yo entiendo de que Siempre hubo una medicina Ajá Que es la medicina natural Entonces para mí Esa es la medicina ¿No? Siempre estuvieron las plantas El agua El barro Las piedras La buena onda El relacionamiento Todo eso para Curarnos ¿No es cierto? Para estar mejor La gente No usa La planta Solamente para curarse También para tener Buenas defensas ¿No? El primero de agosto No tomamos la caña con ruda Por el hecho de decir Tengo una enfermedad Y la ruda me la va a sanar No Tomamos el primero de agosto Porque sabemos Que esa ruda Nos mejora la defensa Y agosto Para nosotros los viejitos Es muy difícil Claro Entonces tomamos Esa caña con ruda Sabiendo que Mejoramos la defensa Entonces La gente le pone plantas Al tereré ¿Por qué? ¿Por qué el cocú Dentro del tereré? ¿Por qué? No porque se está curando De alguna cosa Del estómago Sino porque La planta Le ayuda A tener mejores defensas A sentirse bien Y eso es la La salud ¿No es cierto? Lo que tenemos que cuidar Porque cuando la perdemos Ya estamos En manos de los médicos Estamos en manos De esta medicina comercial De esta parafernalia De aparatos De análisis De muchas cosas Que al final No nos convienen Para nada ¿No es cierto? Entonces Yo creo que Siempre hubo Una medicina natural Siempre hubo El relacionamiento Siempre hubo Toda la parte espiritual Esa Que tenemos que cuidar ¿No? De nuestros hermanos Antiguos pobladores De los guaraníes ¿No? Cómo tenemos que cuidar Eso Del relacionamiento Del relacionamiento Con la madre tierra Relacionamiento Entre nosotros Con Dios Tenemos que ver Todo eso Para tratar De sentirnos bien ¿Y usted qué toma Juan? Yo tomo mi yuyito Todos los días ¿Cuáles? Son varios Por ejemplo El cocú Sé tomar ¿No es cierto? En vez de poner el agua A hacer hervir Y hacer el té Yo pongo unas hojitas De cocú En el agua Y tomo esa agua Todo el día Y todo el día Yo tomo esa agua Para atar Con algo Un poquito Que me ayude A mi organismo Que me ayude A mis defensas ¿No es cierto? Bueno y de hecho La trajo con usted La traje conmigo Y voy a todas partes Con ella Con la bicicleta O sin la bicicleta Siempre trato De que me acompañe A alguna de esas plantitas Porque con la planta Hacemos nosotros Un relacionamiento Hacemos como nosotros Un intercambio ¿No? Hacemos nosotros Entonces la planta Nos ayuda Nosotros ayudamos A la planta Y ahí La naturaleza Está hecha De esa manera ¿No? Claro Con una ayuda mutua Con una ayuda A aunar esfuerzos Para que todos Tratemos de vivir bien Porque como dice Nuestro hermano Y presidente Del Uruguay Pepe Mujica No venimos A sufrir Venimos a ser felices Exacto Y esa es la consigna ¿Qué toma? ¿Mate también? Tomo poco mate ¿Poco mate? Porque últimamente Me daba un poco De palpitaciones Y todas esas cosas Pero tomo en general Yuyos ¿No? Ah, está bien Y cualquier yuyo Nos ayuda Me imagino que en su casa Tiene todo tipo de plantas Todo tipo de plantas ¿Cómo es su casa? Y mira Es una casa de madera Es una casa Que tiene esa particularidad De estar en la ciudad Pero también un poco En el límite ¿No? Porque por ejemplo Tengo todo un sistema De cómo recolectar agua Ah, sí Tengo todo un sistema De cómo recolectar agua De la lluvia Y me salvo un poco De esto del cloro ¿No? Que trae el agua De la red Digamos, ¿no? Entonces Tengo un sistema Muy interesante Que lo conecto Justo cuando veo Que el agua De los techos Está limpio Entonces en ese momento Lo conecto No todo el tiempo Ajá Y entonces el agua Me sale bien limpia Y lo uso para todo Y me salvo del cloro ¿No es cierto? Que le ponen al agua Para decir que hacen Agua potable ¿No? Y yo estoy en contra De los químicos Eso Claro, de los agrotóxicos Y demás El cloro Es como un antibiótico ¿No es cierto? Por eso mata al bichito Ese que viene Del arroyo O del río Y entonces yo Trato de evitar eso Porque así también Como matan los bichitos Malignos También matan Los bichitos buenos Que me ayudan a mí A digerir A respirar A proteger mi piel Hay bichitos Que tengo Bastante ¿No? Como 3 kilos De bichitos En mi cuerpo Que me ayudan A mejor vivir ¿Sigue teniendo El mismo vehículo Un 3CV? Un 3CV Que lo uso Bastante poco Porque prefiero La bicicleta Pero bueno A veces hace falta Un traslado mayor O con gente Y etcétera O visitantes Que me vienen a conocer O a vivir en casa Entonces los busco En el Citroën ¿No es cierto? Porque la bicicleta Es más difícil Pero ¿Lo tiene bien cuidado? Porque es un auto Bastante de modelo Bastante antiguo Lo tengo bien cuidado Sí, sí 78 Lo tengo bien cuidado Pero bueno Responde cuando lo necesito Digamos Está bien Y si no No Lo tengo ahí adentro Porque bueno Lo que sale La nafta Y bueno Los repuestos Acá no hay eso Eso de tener repuesto No hay casa de repuesto En el Dorado Para Citroën Claro Esos inconvenientes Pero estoy feliz así Con ¿Y en qué ocupa Su tiempo libre, Juan? Mira, más que todo Todo para el tema De escribir Para el tema De reunirme con la gente Para ver cómo hacemos Para mejorar esto Del ambiente ¿Escucha música? La basura Sí, bastante ¿Qué música escuchas? Me gusta mucho Silvio Rodríguez? Me gusta mucho la música cubana Y después folclore Mucho folclore Mucho tango ¿Mira televisión? No No tengo televisor en casa Bueno No tengo casi nada De esas cosas Que tiene en general La gente Que la de la que la va a ropa Usted va en contra En contra de todo eso En contra de todo eso Aunque no lo rechazo Lo que pasa es que no lo tengo ¿Toca algún instrumento? Vivo solo ¿Algún instrumento que toque? No No, no, no Pero me gusta mucho la música Y he tratado de transmitir eso A los hijos A los nietos Y ahora casi todos ellos Saben tocar la guitarra Saben tocar el piano Y bueno Están cantando O sea que Una cosa que no pude hacer Porque mi infancia No fue fácil en ese sentido Se lo tengo transmitido A mis hijos Y a mis nietos Bueno Juan El tiempo de televisión Es este Tenemos mucho para dialogar Seguramente Pero será en otra oportunidad Ojalá Queremos agradecerle Agradecerle a usted Por haber tomado Este tiempo De venir hasta acá Y bueno Mostrarnos Parte de su vida Y compartir con nosotros Su experiencia Y la verdad Que estuvo muy interesante Bueno Y queremos hacer la entrega De un presente De Cardón Que tiene excelentes prendas Así que cuando se va a visitar A su amigo De la ciudad de Posadas Puede pasar por Cardón Y retirar alguna prenda Que le guste Buenísimo Muchísimas gracias Y bueno El agradecido soy yo Porque realmente Hablar de estos temas Me hace muy bien Y que la gente se entere También me hace bien ¿No? Porque entre todos Vamos a poder hacer El cambio que necesitamos Para una vida mejor Muy bien Gracias Juan Ha sido realmente un gusto Para mí también Y vamos a probar El Ratatouille ahora Exactamente Es hora ya Por supuesto Muy bien Nosotros desde El Automóvil Club De la ciudad del Dorado Compartimos esta charla Con Juan Yatian Realmente Una charla espléndida Quédense Porque ahora van a observar Lo que ha preparado Juan El Ratatouille Que es algo Diferente a lo que Usualmente compartimos En la mesa del asadito Ha sido un gusto Estar junto a ustedes Nos encontramos En el próximo programa Que la pasen Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!